¿Qué tal? Este es el siglo del conocimiento. Empresas, corporaciones, incluso en la vida personal, requerimos utilizar, tener a la mano todos los nuevos conocimientos que se van desarrollando, todos los avances en administración, en capital humano. Es fundamental para el futuro, tanto de empresas como en la vida personal, el explorar nuevos estudios. Hoy no es suficiente quedarnos con la licenciatura. Por eso, en la Universidad Anáhuac Mayá hemos desarrollado excelentes programas de posgrado. Te invito a que explores nuestros programas de maestría de capital humano y de administración, que te van a ofrecer todo lo que requieres para desarrollar de la mejor manera el futuro de tu empresa, tu futuro personal. Yo soy Luis Fonserraba, director de la Facultad de Economía y Negocios, y te invito a que explores los programas y que te unas a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!